Tremendo María lo que está pasando, ya escuchó a Santiago Zúñiga lo que dijo de usted allá en Tebu. Pues ese perro a mí no tiene por qué andarme insultando y dígamele a ese perro de Santiago que conmigo no se meta, que así como me mira, como me ha mirado, que Blas es el papá mío, pero son cosas que a mi vida a él no le importan y que tenga mucho cuidado que conmigo no se ande metiendo porque él todavía no conoce la clase de familia de la que yo vengo dependiendo. Dígamele que yo para echarle a mis familiares para que le vengan a meter las balas a él hasta por la jeta y ve que dependo de una familia que ya por las malas entre familiares entre ellos se matan. Peor que van a andar pensando para meterle las balas a un particular. Lo que pasa es que esa familia mía matan los callados. ¿Cómo hacían los callados? De presto le llegan al cliente. De escondidas. De escondidas. Cuando acuerda al cliente le caen las balas y cae hasta arriba. Es que hablando claramente, Yelvino, en cuanto una persona sea especial o no sea especial, sea enferma o no sea enferma, no tiene por qué un siervo de Dios prestarse para eso. ¿Escuchaste cómo le dijo? Sí, porque para comenzar, los profetas, los apóstoles de antes, opinando la vida en que yo estoy predicando ahorita, pero nunca los profetas, nunca los apóstoles anduvieron ofendiendo a alguien solo porque sea especial o sea enfermo o no sea enfermo, sea especial o no sea especial. Cuando miramos a una persona así, que tiene tal enfermedad, que tenemos que hacer entonces, orar, liberarla en poca palabra. Pero no prestarlo para irla a ofender, para irla a tratar mal, para irla a herir. Y esto fue lo que pasó con este hombrecito. Dijo que tenía una legión de demonios. ¿Qué significa esa legión de demonios? Bueno, no podemos decir porque en sí, en la época de Jesús, había un cipote de 12 años que tenía una enfermedad y eran demonios. Pero había otros en la Biblia que no tenían demonios, eran enfermedades normales naturalmente. No podemos oponerlo a esas cosas. En mi lugar, en la aldea del 6, a la chichihuete, había una muchacha que aparece de epilepsia. ¿Y cómo fue el futuro que se le pudo cambiar a esta muchacha? Que Dios le pusiera un hombre, y casarse, y se le juró. Sí le viene de vez en cuando, pero le busca la pastilla. O bien, hay que orar por la persona para que sea liberada. Pero si Santiago es única, se prestó a este hombrecito para ofenderla, ¿qué tipo de apóstoles entonces es este desgraciado? ¿Escuchó lo que dijo María, Santiago? ¿Qué dijo? Dijo que mira malo. Y él no sabe todavía a quién está insultando, ni con quién se está metiendo. ¿Por qué le agarraron contra usted a ese señor? Supiera que yo hace como me ha mirado. Es que lo dirigen a él, lo dirigen a él o le pagan a él para que se tire contra otras personas. Supiera, Santiago, que yo hace como me ha mirado, pero también creo en Dios, y tengo fe en Dios, y personas que se meten conmigo, ya por la mala lo que hago es ponerlo en un plan de oración con Cristo, y Cristo pone la mano en él. ¿Así es así o? Es que mire, este tipo de gente, a Santiago de Unidos lo he agarrado dos veces, no creo que tres veces. Una vez lo agarré en la radio y se me encerró. Dos. O sea que este varoncito cuando los mira a ustedes de frente, son cacahuate. Se le hace así las nalguitas. ¿Se pone cacahuate? Se pone cacahuate. ¿No hay a dónde poner las nalguitas? No hay a dónde ponerse. Se encerró y diciéndole al que lo grababa, que cuidadito me dejaba entrar, o mandaron a llamarte a un abogado para que yo no fuera. Es un relajo. ¿El abogado Ronnie? ¿Ah? ¿El abogado Ronnie? Exactamente. El abogado Ronnie. Y no saben ni cómo son los casos de este viejo 5 de la iglesia, de este viejo perro, de este viejo que se auto-domina a vos. Hablan contra los gobiernos y después te ha hablado a los gobiernos. O sea que vos defendes a María, que no le tiene que ir así. Hablan contra del carro que le iba a entregar Xiomara de color negro. Ahora sí que ya está de acuerdo. Cristian, vos estás de favor de María que no se le debe decir así a una persona. No es que yo estoy a favor de nadie, sino que me gusta ser una persona directa porque la cosa no es así. Un siervo de Dios no anda ofendiendo. En esa manera diciéndole a alguien, tú sos ataquienta, tú sos enferma. No, 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 no. ¿Ya viste el video? Sí, ya lo mire. No se tiene que prestar para eso. Yo tiempo lo mire el video. No se tiene que prestar para esto. Un siervo de Dios y supuestamente un apóstol de Jesucristo que se dice predicar la sana doctrina, predicar la palabra de Dios. Oiga, predica esa doctrina, por favor, hombre. María, ¿qué haría usted en este momento si mirara a ese señor? Allá en Unzón Palmera yo lo encontré. Pues yo nada, quien le puede poner la mano es Cristo. O Cristo manda a otra persona que se la venga a poner. ¿Qué mensaje le manda usted a él? Pues que conmigo no se ande metiendo porque yo no tengo medias ni con él ni con nadie. Allá en... Y conmigo si ande metiendo, dígale que yo para irlo a reportar con mis familiares que es la hora más barata, dígale. Y son bastantes hermanos que tiene usted, ¿verdad? Yo sé. Por cierto, miramos uno allá, Carmelito, otro Carmelito, salió allá en la pila, ¿verdad? Allá estaba en las pilas. Otro, no es Mario, es otro. Un chaparrito, es hermano suyo, ¿verdad? Es albañil. Pero fíjese que él nos dijo que su hermano, el que es teniente, el que es soldado, el que es militar, está en Estados Unidos, no está en Tocuva ya. Está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos, ya se fue para Estados Unidos, ya dijo. Solo hay que buscarlo para que la pueda apoyar a usted también. Sí, está en Estados Unidos, me lo dijo, ¿va, Cristian? ¿Qué ahí nos dijo? Sí, lo dijo, adelante, adelante, Geñita. Que su hermano, el que es soldado, el que es militar, o que es coronel, o es de la Jura, está en Estados Unidos, ya dijo. Sí, hablando claramente que Santiago, mire, Santiago hay que agarrarlo a solas y hay que confrontarlo, cara a cara, este tipo de gente. Pero no tiene valor, porque allá incluso en Palmera, a mí también se me puso más morado o más negro lo del color que es. Santiago lo que tiene que amarilla es dilo a la estira bonita, a la radio. No, dice María, que lo va a poner en manos de Dios, ¿va, María? O bien lo va a agarrar, que en la calle, no importa, se tiene una pedrada, pero bueno, para que se componga un poquito el desgraciado. Con María, no le anden en boca en boca, María, que usted no tiene medias con nadie, ¿va? ¿Qué le manda a ir a estos... Ya hay mucho, hombre. ...a estos youtuberos que le preguntan por usted? Pues conmigo que no se anden metiendo, porque yo para hacerle, así como me miran, pero supieran que yo para hacerle un cagador es la hora más barata y supieran que las leyes no se meten conmigo. ¿Por qué? Porque ya me han dado orden ellos más bien, que cada persona que miente faltando el respeto, que le enseñe a respetar. Así de sencillo. O sea que con María no se juega. Con María no se juega. Para nada. Y, hombre, que María, hombre. Coja seria la gente a María. No se fijan en ellos, sino que andan hablando de otras personas, pa. ¿Qué tiene en el ojo, María? Nada. Anda rojo. Terrible, María. ¿Qué le va a decir a todos los sucutores? Pues que les mande saludos, María. María, hablando de saludos, yo quiero que me salude a una persona que siempre la ve. Ya le voy a decir cómo es ella. Vamos a empezar a leer saludos, entonces. Voy a ver por acá. Espérame, espérame. Dice por acá. Pues si la ofendió Santiago Zoni, imagínate. Y yo da tiempo, le quería decirte el video, pero mejor puede ser que sea el amigo Yermin que le diga. Se llama... Espérame, le digo cómo se llama. Vení pastora. Silvia Araceli Amaya, hasta Santa Bárbara. Mándale un saludo. A Silvia Araceli Amaya. A Silvia... Araceli... Amaya le manda saludos a María. Hasta Santa Bárbara. Hasta el inventado, hasta el plato de pluma, Santa Bárbara. ¿Hasta allá va? Ajá. Ok. Vamos a echarle la Coca-Cola entonces. Ajá. ¿Quieres Coca-Cola? Sí. Bueno, vénse para acá, María. Ya María está enojada. Ya le respondió María ya. Bonito esto fue la de este, pa. ¿Y qué hace, Marito? Coge en mano, pa, mira. ¿Marito? ¡Ey! ¡En cocina con Marito! Pero el rollo, María. Un buen esposo tiene, ¿va, María? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Shh! ¿Cómo? ¿Ya vamos a ir a comprar? No, ¿qué te vas a ir a comprar? ¿Qué es eso que está haciendo? Estoy durando los huevos. Estoy haciendo las tortillas. ¡Huevo duro! Sí. ¿Y qué está haciendo tortillas? Debe estar haciendo las ñencas, ya. Debe estar haciendo las ñencas, ya. ¿Cómo se llama? Las ñencas. ¿Ahí le dije las ñencas? Sí. ¿Qué rollo usted va? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cero, cinco, más otro, seis. Voy. Voy por seis ñencas ahorita. ¿Seis ñencas? No es hipote usted, o sea, Marita. Sí, hombre. ¿Puede cojinar? Sí. ¿Vamos a mandar a la chora? Sí, ahorita. Ya, mujer. Pero no, vamos a mandar a Cristian para que usted nos atrase. No, pero Cristian están muy calientes para pelarlos. Los que se enfrían voy. Ah, bueno. ¿Ahorita lo voy a ir al dinero entonces? Sí. Solamente los voy a dejar sin agua para que se enfríen. Por tanto, por tanto, el agua en el hielo se enfría. Bueno, voy rumbo a Tegucigalpa, yo lo vi desde ahí. ¿Vas para Tegucigalpa? Sí, me va a recibir Oscar en Tegucigalpa. ¿Quién es Oscar? Un amigo de Tegucigalpa. El 26, si Dios me da vida, para ver si puedo entrar a la toma de exposición de ese maracán. Chata, no vaya de boca. ¿A mi papá me hubiera platicar eso? ¿De qué? Eso de Santiago. ¿Qué le hubieras ir a don Blas? ¿Qué le hubieras ir a decir? Yo me lo digo, a mi hijo, que a mí no me están insultando. Porque si yo me lo bajo de un pijazo en una oveja, yo no respondo. Terrible, María. Usted no bromea, va. Sácate una silla, madre de Cristian. No bromea usted, va, María. Yo no. ¡Ay, María, que me da la leche fría! ¡Ay, María, que me da la leche fría! ¡Maruca, maruca, maruca! ¡Maruca, maruca, maruca! Tiene la leche juzga. ¡Maruquita! ¿Pero que usted es maruca? ¿María? ¿Usted es maruca, María? ¡María! ¡Chichuy! Lo agarra tú. ¡María, chichuy! ¡María, qué bonita anda, María, con ese traje! Parece la tigresa, mire, floreadita anda. ¿No hay un fresco o qué? ¡Ahorita, ahorita anda, floreadita, María! ¡Mande un besito ahí, pues! ¿Pero a los sucultores? Para los sucultores. ¡Mande un besito a los sucultores! ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Va por la trucha ahí, María. ¿Ahorita lo...? ¿Ah? Se revuelve la mosca y hay tía ni una mosca, mira. ¡Ah! No anda en mosca hoy, voy a dejar así. ¿La mosca, la mosca? ¿Usted sabe que había un artista que llamaba la mosca? Lo voy a venir. ¿Ey, le sirvió el del altar, va? Bastante me está sirviendo. ¿Ah? Bastante me está sirviendo. ¡Ah! ¿No tiene otro de estos? Sí, tengo más. ¿Para acá, para 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 acá. Bueno, saludos a todos los que ven nuestros videos, María. A todos los sucultores, hasta la Unión Americana. ¿María sigue viviendo día? Día pijita. ¿Y no tiene disculpas, María? Tranquila. Tranquila como Camila. La veo... Más negra, María. ¿Estás doleando? Yo quité el volumen de salio para que escuchen. Ok. Bueno, nos vamos. Saludos a todos. Con María. ¡Chichuy! ¡Chichuy!